Vamos a continuar antes de irnos a publicidad, porque atención lo que dice esta noticia, dice alerta climática, Europa se calienta al doble de ritmo que el resto del planeta, dice los peores presagios se han confirmado. Según el informe sobre el estado del clima en Europa en el 2022, el continente se está calentando desde la década de los 80 el doble que la media mundial. El año pasado, según el documento elaborado por la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copérnicus de la Unión Europea, la temperatura de Europa estuvo 2,3 grados por encima de la media preindustrial de 1850-1900, que es la referencia tomada para el Acuerdo de París sobre el clima. Pues ahí lo tenemos amigos, es curioso, el continente que más medidas ha tomado para evitar el cambio climático es el continente donde el cambio climático se está acelerando, señor Vera. O sea, la verdad que esto significa una cosa, que todas las medidas que se están tomando no están ayudando mucho a que el cambio climático se pare, sino todo lo contrario. Sin embargo, si vemos países como China, que no para de quemar carbón y de emitir gases de efecto invernadero, y ahí no crece la temperatura y nosotros que dejamos de quemar carbón, que no utilizamos gasolina, que no comemos carne, nos sube la temperatura. Por lo tanto, las medidas de la dictadura verde no nos están ayudando mucho, ¿no? Todavía comer carne comemos, otra cosa es que no quieran que comamos carne y que nos van a llevar a comer esa cosa. Fíjese, don Jesús, la contradicción tan enorme, ¿no? O sea, que los productos químicos no se pueden usar, que yo no digo que se deban usar, sobre todo que se deba abusar, que ha habido mucho abuso. Hay que tener en cuenta que efectivamente las sociedades avanzadas se ha contaminado muchísimo y se ha utilizado con demasiada frecuencia, pues a lo mejor el uso de la química y eso, pues como todas las cosas, si es en exceso es malo, como probablemente si es en defecto. Pero ahora dice, no, no puede usted utilizar química en el campo de ninguna manera, cero, pero sin embargo le vamos a dudar a usted los filetes que son sintéticos, porque son pura química, porque los filetes que nos van a poner que son de impresoras de 3D, que son química pura. Por tanto, no sabemos qué es lo que quieren, nos quieren llevar a una situación y además con unas comparaciones dice, en el año, ¿quién sabe en 1800 la temperatura? ¿Usted cree que eso es fácil de saber, la temperatura que hacía en 1800 y no había ningún tipo de registro? ¿Con termómetros de alcohol? Pero bueno, o sea... Es divertido, ¿no? Es divertido porque hemos visto hace poco como, bueno, se van deshelando los polos y nos hemos encontrado con una calzada romana de hace 2.000 años. En Suiza, en Suiza. Sí, sí, en Suiza. Y luego resulta que hace dos días leía en el debate un informe que ha hecho un instituto de la Unión Europea que dice, bueno, los polos, se está derritiendo el hielo en los polos y resultaba que por una parte, es verdad, que se había reducido en 9.000 kilómetros cuadrados, pero por la otra había crecido en 14.500 kilómetros. Y te dice, pero bueno, a ver, señores negacionistas de que el cambio climático existe de toda la vida del mundo mundial y lo que se está encargando es el medio ambiente. ¿De qué van ustedes? Pero si no se trata de negacionistas, no, mire usted, lo que queremos es que haya un debate abierto, cosa que ahora mismo no se está produciendo en esta sociedad. Porque si usted mínimamente osa criticar o decir alguna cosa en contra de lo que es la doctrina oficial, ya entonces le colocan el sello de negacionista. No, mire usted, pero de toda la vida ha tenido que haber debates porque incluso en el ámbito de la ciencia hay científicos que no sostienen esa teoría. Algunos no la sostienen al 100%, otros a lo mejor la rechazan de pleno y otros pues tienen matices. Y además ahí está ocurriendo el otro día, oía un científico que era muy interesante lo que decía. Dice, porque él estaba incluido en el panel famoso del cambio climático. Sí, era el asesor de Obama, ¿no? Esto es. Que ha escrito un libro. Y entonces él dijo, no, no, no estoy de acuerdo con lo que están afirmando estos señores, yo me salgo de ahí. Eso es. Y no le sacaban nunca, no le han sacado nunca. Hasta que les puso una demanda diciendo es que yo no quiero estar ahí. Y dijeron, no, no, pero como usted ha estado le ponemos. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de que no haya debate.